Reclamación por lesiones por accidente de auto. ¿Debo negociar con el ajustador de seguros de automóviles? Hola, soy el abogado John Sheehan. Desde 1993 he representado a miles de trabajadores lesionados y víctimas de accidentes de auto por todo Massachusetts. Yo lucho para asegurar que cada cliente reciba la compensación y tratamiento médico que requieren sin que se aproveche por una compañía de seguros. Bueno, yo diría que tenga mucho cuidado al hablar con el ajustador de seguros de automóviles. ¿Sabe usted cómo averiguar los límites de cobertura disponibles en la póliza de seguro del otro carro responsable por el accidente? ¿Sabe cómo calcular sus daños? ¿Sabe cuánto dinero pedir en una negociación? El ajustador es un negociador profesional. Y tratará de aprovecharse de usted. Le ofrecerá una oferta muy baja y le presionará para que firme un acuerdo. Lo mejor es ponerse en contacto con un abogado de experiencia de accidentes automóviles en Massachusetts lo más antes posible. Si usted quiere hablar conmigo sobre su accidente de auto en Massachusetts, si su accidente ocurrió recientemente y fue la culpa del otro conductor del otro carro, puede comunicarse directamente conmigo y es muy fácil. Si usted quiere llamarme a la oficina, el número principal de nuestra oficina aparece debajo de este video. Si quiere enviarme un correo electrónico, nuestra dirección de correo electrónico aparece en la descripción debajo de este video. O, si prefiere, puede visitar mi sitio web donde va a encontrar formularios de contacto que usted puede llenar y enviar a nosotros. Y con gusto yo responderé. Podemos hablar y charlar sobre su accidente de auto en Massachusetts, cuáles son sus lesiones, qué tratamiento médico ha recibido y qué tratamiento médico adicional recomiendan sus proveedores médicos. Y podemos discutir sobre las coberturas disponibles, tal vez en el otro carro que causó el accidente, o si hay una compensación adicional que nosotros podemos obtenerle bajo o por medio de su propia póliza de seguro o de una póliza de seguro de un miembro de familia con quien vive. Si usted ve que la información de este video ha sido informativa y útil, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, pegue la campana debajo de este video para asegurarse que reciba notificaciones de mis futuros videos y comparte este video con sus amigos y familia.